Hola amigos, yo soy Vicente Salinas, soy profesor de Artes Marciales y de Deportes de Contacto. Y en esta ocasión vamos a hacer una rutina para esas personas que están acostumbradas a hacer ejercicio y cuando por alguna situación no pueden ir a ningún gimnasio, no pueden salir de su casa, en su casa lo pueden hacer y no se van a tardar más de 15 minutos. Esto es Encerrón a la Mancha. Sí amigos, vamos a comenzar aquí, flexiono y estiro, vamos relajando las articulaciones, flexiono y estiro, flexiono y estiro, cuenta 1001, 1002, cuando lleguen al 1020, cambiamos, circulo adentro, flexiono y estiro, es muy importante calentar bien las rodillas, así de otro lado, flexiono y estiro, bajo 1001, 1002, igual 1020, cambio, círculo grande, voy al frente, hago arco, voy a atrasar por la cadera, 1001, 1002, llegarán al 1020, contrario, es muy básico para la gente que hace ejercicio con el 1020. Llego, hago 20 giros por lado, 1, 1, 2, 2, 3, 3, llegamos al 20, seguimos con la cabeza, círculo grande, despacio, cuento hasta el 1010, al otro lado, minuto, 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 llego a 1010, comienzo con mis brazos, círculo grande, al frente, hago 25 movimientos, siempre estirando, lo que estamos calentando son los hombros, recuerden que esto está basado en lo que es el arte marcial, al revés, lo mismo, y ahí vamos a comenzar con paso y orden, vamos a contar 25 repeticiones dobles, continuamos sin detenernos, de aquí cambio, tal vez atrás, cuento 25 dobles, no paro, abro, cierro, 20 repeticiones, sigo en diagonal, aquí voy, 20 dobles, ese es una, ese es dos, no me cuenten, una, dos, porque si no serían 40, llego a 20, terminamos cambiando de guardia, estoy en guardia, cambio, uno, uno, respiramos, nos damos una pausa, y comenzamos, vamos a poner la punta del pie de adelante, de frente, hacia donde voy a mover mis brazos, el pie de atrás está en diagonal, recuerden que esto es basado en las técnicas de deportes de contacto, pongo mis manos aquí, siempre escondiendo la quijada, y giro, moviendo los pies, la cintura, y metiendo el hombro, esa es la parte técnica, no están tirando golpes, estamos haciendo ejercicio basado en el arte marcial, cambiamos, ahí las repeticiones las podemos hacer de acuerdo a como se sientan, después de los saltos, la mayoría de la gente queda muy agitada, aquí se pueden relajar, no lo dan tan rápido, si tienen muy buena condición, avienten 50, 1, 2, 50, 25, 20, no importa, no nos tenemos que torcerle más, cada quien lo hace hasta donde puede, y se forza un poquito más, termino con rectos, y voy con volados, cuando tiro un volado, nunca abro la mano, tiro, levanto el codo de mi hombro, y de ahí tiro, pie, todo el cuerpo, muevo todo el cuerpo, miramos el ejercicio, no hay pausa, aquí no hay pausa, todavía, sigo con los uppers, mi pierna flexiono, y de aquí, el codo a la altura de la cadera, y de ahí suelto, 1, 1, 1, 1, si se fijan, sigo moviendo los pies, la cintura, y metiendo los hombros, siempre me va a cubrir un hombro y una mano, la quijada, no pego aquí, cuando tiro volados, no abro, cuando tiro uppers, no bajo, no es así, de aquí, 1, 1, 1, 1, poco a poco lo van a ir coordinando, hacemos una pequeña pausa ahí, 30, 40 segundos, hasta un minuto nomás, relajo, respiro, y seguimos, vamos a combinar los tres movimientos, encima van a tirar 6 golpes, de aquí es, ya, recto, volado, volado, open, y open, muevo las piernas, la cintura, los hombros, cubro mi quijada, cabe mencionar, que estoy en guardia derecha, tu guardia derecha, que es generalmente la que todos tenemos, pie derecho atrás, y entonces, mi llave es de izquierda, ya, recto, volado, volado, open, open, guardia, ahora, tomo la guardia, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ya que lo coordinan, vamos. Bien amigos, esto fue encerrona con cancha, recuerden que esta es la base, el calentamiento base, para introducirlos a lo que es una clase de arte en el cielo, de deporte, de contacto completo, kickboxing, Muatay, Artes Versiones Mónicas.